Una tarde estábamos en Puerto Vallarta Me estaba bañando Y me cantó del Señor en la regadera Y me dio una melodía hermosa Que dice así Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad ¿Cómo pues invocarán A aquel en el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo oirán Si nadie les predica Hermosos son los pies De los que anuncian la paz De los que anuncian la paz Las buenas nuevas de Jesús Enciende una luz Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes esconder No te puedes esconder No te puedes esconder En todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Mis hermanas Nolita Y Lorena Denles un agradecimiento a ellas también